Los más taquilleros del momento, los más aclamados, llegan unidos en un solo megaevento, este sábado 16 de noviembre, en la discoteca de los grandes eventos, un concierto exclusivo, la viva de la tunantana, Susan del Perú, Susan del Perú, junto a ella, la agrupación del momento, los hermanos Turín, un viaje de amor, fue mi alegría, sí, los hermanos Turín, con todos sus éxitos, inocentemente yo pasé, desde las 7 de la noche, este sábado 16 de noviembre, los esperamos, en la discoteca Rock and Pop, discoteca, Trump 1, 190, Juan Cayo, los valentes.